Hola, hola, mi nombre es Tony Dark Eyes, también conocido como Antonio Montana, directamente de la capital de México. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jay Sands, desde el hermoso puerto de Veracruz. Ya de vuelta en el país, déjenme contarles que en mi viaje a Suecia, la respuesta del público a la música hecha en México fue asombrosa, lo cual nos colocó en el puesto número 2, según los jueces, de entre más de 30 mil DJs de todo el mundo. Muchas gracias a todos por su apoyo y felicitaciones en mis redes sociales. Sin duda alguna, es un gran orgullo saber que representaste a México con una gran categoría. ¡Felicidades, mi Tony Boy! Y ahora ha llegado el momento de presentar para ustedes el episodio número 7 de Circuit Mode. Es un gran lujo saber que hasta en los cianguis están a la venta los podcasts de este gran proyecto. Pero recuerden que es gratuito y con la finalidad de promover el talento mexicano. Pueden descargarlo en nuestras redes sociales y también en iTunes. Este fin de semana los veo en Circuit Club, Guadalajara. El viernes y el sábado nos vamos hasta Cuernavaca a Oxygen Club. Y más tarde, ese mismo sábado, estaré cerrando la gran posada en B de Mas, Ciudad de México. Y un servidor estará este jueves junto a Tony en Marbata, Estado de México. El viernes en Santiago de Anguistengo, Auditorio Hidalgo. La última luna. Y rematamos el sábado en mi residencia oficial en Orizaba, Veracruz. No olviden echarme un grito en Twitter, arroba DJ Tony Dark Eyes. Y en Facebook ya pueden escuchar el reproductor de FG Radio, la estación más importante de música electrónica a nivel mundial. De la cual ya soy residente. Solo den like a facebook.com diagonal Dark Eyes Fans. Sígueme en Twitter, arroba JaySans guión bajo y dale like en facebook.com diagonal JaySans punto official con doble F. Vámonos con la música. Empezamos con este track de los dos tapatíos Joe Parra y Roberto Plasencia llamado No Name. Esto es Circuit Mode, señores. Y JaySans y yo les damos las gracias una vez más por su aceptación y por escucharnos episodio con episodio en Circuit Mode. This is, this is, this is, cinco, molda. Do you know who this is? Do you know who this is? ¡Gracias! 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 Hola, yo soy Tony Dark Eyes y estás escuchando Circuit Mode Please help me find Molly Molly, Molly, Molly You are looking for Molly, huh? Well, I have seen her She's dead I killed that fucking bitch Bitch, bitch, bitch Bitch, bitch Bitch, bitch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dará mucho de qué hablar en este 2013 Y estás escuchando Circuit Mode ¡Suscríbete! 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 What, what, let's go I wanna give it I wanna give it I wanna give it I wanna give it I wanna I wanna I wanna give it I wanna give it Hola, ¿qué tal? Yo soy Jay Sands Y estás escuchando Circuit Mode Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, yeah! 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 Esto fue Evolution por parte de Marca Alvarado. Este track tiene un gran video. Chequenlo YouTube. Y a continuación, uno de los 16 remixes a mi más reciente track, Never, a cargo del Super Isaac Rodríguez, con la voz de Luis de la Fuente y Oreo. Recuerden que pueden adquirirlo en Beatport. Y estás escuchando... Circuit... Mode. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, yo soy Tony Dark Eyes y estás escuchando Circuit Mode. Gracias por ver el video. 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 Esto fue... Él es Brian Matt. Y esto es... Feliz... 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 Hola, yo soy Tony Dark Eyes y estás escuchando Circuit Mode ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!